10 grados acá. 10 grados. Apuestas, ¿cuántos grados hay en la Vega? 41. 41. Es muy temprano, 38. Para mí 40. 40, hasta ahora no. Hay 40 grados. Mirá para la Rodri. Hay 40 grados. ¿Será? No, picate que son las 11. ¿Cuántas horas de diferencia? Cuatro. Cuatro menos. Exacto. No, a las 7 de la mañana ya no. No, es verdad, son las 7 de la mañana. 29. 29. En la primera mañana ya habían 30. ¿En serio? Ahora hay 36. Ayer hubo 39 hasta ahora. Ay, tatita. ¿Qué es la 9 hasta ahora? ¡Diegui! 34. Dieguito, bienvenido. Buen día, buen día. ¿Cómo va a estar? ¿Todo bien? ¿Cuántos grados? ¿Cómo estás, Diego? 55. No sé cuántos grados hay. Que le rompió el termocato. No sé cuántos grados hay. Mirá, Catita, acá ponés una entraña esa que me gusta hacer a mí. Y en dos minutos, vuelta y vuelta, en el piso. Ay, qué horror, qué horrible. Qué mal que pasarías acá, Catá. No, no te voy, por eso no fui. Qué mal que pasarías acá porque te gusta el frío. Por eso no fui. No, no, claramente, claramente. Bueno, Coquito, un gusto tenerte otra vez en el programa, en tu programa. Gracias, gracias. ¿Todo bien? Gracias por cuidármelo. Yo te lo dejé a vos en buenas manos, ¿eh? Yo sé que sí. No me hago responsable de lo que haya sucedido en estos últimos días. No tengo nada que ver. Cuando vengas vas a ver que sucedieron muchas cosas. Es increíble. Es todo muy dinámico, pasan muchas cosas. Es increíble que el programa está mejor sin nosotros. Bueno, Diego, ¿cómo están los preparativos? ¿Cómo se viene todo para el día de mañana? ¿Los preparativos de casamiento? No, eso no hablábamos. No, siguen. Te siguen casando cada vez que vas a la vea. No, sí, está lleno de casamiento. Está lleno de casamiento, pero bueno, en mi caso sigo por el mismo camino. ¿Cómo, Lu? No, nada, nada. Tenía miedo de que volviera, ¿no? No, para nada. Te arrepentiste ahí. Para nada. Sobre la marcha. Bueno, el ambiente, la verdad, Coquito, el ambiente es muy distinto, Cuca, de lo que venía haciendo, por lo menos en los partidos anteriores, tanto en Kansas como en New Jersey, con Miami, hay menos cantidad de uruguayos. Me decían que seguramente ya en la jornada de hoy van a llegar un montón de compatriotas para poder encarar el partido de mañana y para poder ir al estadio en la jornada de mañana. Acá hay dos aspectos. Primero, que las entradas para los cuartos de final aumentaron. Ayer y antes de ayer en Las Vegas la capacidad hotelera estaba prácticamente colmada a raíz de los petejos del Día de la Independencia del 4 de julio que fue ayer y los precios estaban muy elevados y seguramente eso hizo que muchos uruguayos que tenían pensado venir al partido van a llegar mismo sobre la hora mismo del encuentro. No tengo con precisión todavía cuántos compatriotas vamos a tener mañana en las tribunas de este estadio que tiene, como buena noticia, aire acondicionado, o sea que esa temperatura tan elevada por lo menos no va a ser una complejidad en este caso para los futbolistas en la cancha. ¿Estadio cerrado o abierto? Semi. Semi cerrado. Es miti miti. Bien. Sí, es miti miti. Con respecto al equipo, Coco, han evolucionado muy bien. El chino Rochet, que estaba con un golpe en la rodilla, Matías Viña, Manuel Huarte y Maxi Araújo. ¿Qué quiere decir con esto? Todavía no quiero dar el paso definitivo para decir, Bielsa va a repetir el mismo once que viene de jugar los últimos partidos con Bolivia y contra Estados Unidos, pero todo hace indicar que se van a repetir los mismos jugadores, siempre y cuando en el entrenamiento que haga hoy la selección por la tarde-noche, Uruguay está entrenando tarde para evitar precisamente las altas temperaturas, recién hoy seguramente el técnico va a terminar de confirmar el equipo. Ayer una muy divertida conferencia de prensa de Luis Suárez conjuntamente con Nico de la Cruz. La verdad que había un montón de medios, no solamente los medios uruguayos que estamos acá, sino un montón de medios extranjeros, fueron a la conferencia de prensa. ¿Viste esas conferencias donde son risas constantes? Bueno, eso sucedió, se hicieron chanzas entre Suárez y Nico de la Cruz. Vamos a escuchar al jugador del Inter Miami que volverá a estar en el banco de suplentes mañana por la noche aquí en Las Vegas. Con esa ilusión, con esas ganas y asumir la responsabilidad de estar representando a nuestro país y por eso son muchos de los partidos que tengo para recordar. Y si Uruguay está metido, marca la intensidad que tiene que marcar, marca el ritmo de juego y es contundente como lo está haciendo, creo que eso va a marcar la hora de definir y creo que Uruguay hoy en día está capacitado de poder ganarle a Brasilia o cualquiera. Bien ahí, buena respuesta, la verdad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Guillén? Y lo veo en una etapa importantísima porque a veces al ser un ídolo también tenés que saber afectar en el buen sentido de la palabra a tus compañeros de un lado positivo, de la madurez, la experiencia y lo está haciendo bárbaro, es un referente que sirve mucho. En estos partidos además, como se va a dar el sábado contra Brasil, es clave tener a alguien como él al lado y también él lo dice, ¿no? Que sabe que va a entrar si las cosas están complicadas, ojalá que no. Diego, ¿qué pensás al respecto? Bueno, lo que pienso es que Suárez es de esos jugadores muy importantes para la selección, no solamente para lo que genera, para sus compañeros, sino también para los rivales, ¿no? Está desde un lugar muy distinto Suárez en esta Copa América, teniendo escasos minutos y a pesar de ello no debe ser fácil para él interiormente saber que capaz que el técnico lo pone 5 o 10 minutos como ha sucedido en los últimos partidos, pero a pesar de ello creo que termina siendo un jugador muy positivo para la selección por cómo lo quieren sus compañeros y reitero, sobre todo, por el respeto que genera ante los rivales. Veremos si mañana le toca no jugar, dependerá mucho también de cómo se presente el trámite ante los brasileños. Bueno, tenemos la penca, Diego. Anotamos acá en el pizarrón y te digo que Nadia, como se iba, estaba yendo de un lugar al otro, ya nos tiró su resultado. Para ella, Uruguay 2 a 1. Y acá lo anotamos en la pizarra. No sé quién quiere seguir. ¿Querés vos? El otro día, escuchá, el otro día hicimos una penca en el diario de la Copa y venía muy aburrido. Todos, el mismo resultado, los mismos semifinalistas, los mismos finalistas. Y yo, un poco para romper el hielo, dije Brasil, Brasil 1 a 0. Puedes imaginar la chorrera, ¿no? La chorrera. Claro, pero... Exacto, pero fue más que nada... Pero rompe con otro partido, no justo con él. No queremos que gane Uruguay. Digo, sería aburrido. Estoy acá, quiero seguir de largo. Brasil 1 a 0. Brasil 1 a 0. Echa esta aclaración. Exacto. Mijo. 1 a 0. Perfecto. Ah, no, ya te viste que es lo que digo, ¿no? Me traccionó el... ¿Qué pasó? El consciente, no, puse 1 a 0 Uruguay. No llegué a ver. Ah, ok. Perfecto. 0 a 1. Perfecto. ¿Quién sigue? ¿Quká? Eh... Para mí, 1 a 0 Uruguay y meten el gol en el minuto 85. Perfecto. ¡Para! Ah, no, me muero. ¡Qué precisa! 0. Tremendo. 85 minutos. Épico. Lu. Eh, yo creo que hay un empate 1 a 1 y ganamos por penales. Bien. 1. No, me muero. 1. Para el infarto. ¿Y cuánto? El penale, tirame. 3-2. 4-3. Y, 4-3. 4-3. 4-3. Perfecto. Hermosa definición, ¿eh? 4-3 por penales, ¿no? No, apto para cardíacos es mi pronóstico. Penales. Bien. Guille. Yo iba a decir el mismo... El úpero, bueno, vamos a cambiarlo. No, bueno, pero si pensás eso, Guille, mantenete firme. Bueno, 1 a 1 con gol de Pelistri y Rodrigo. 1 a 1. Y 5... Mete todos los penales Uruguay y Roger ataja uno clave. 5. Penales. 4. 5-4. Perfecto. Tatita. Yo estoy con Nadia. Sí, 2 a 1. 2 a 1 Uruguay. Sí, gana Uruguay. 2 a 1. Y nos ahorramos todo ese infarto. ¿Cuprimiento? Perfecto. ¿Esto es todo desde la convicción o desde el deseo? No, no, no. Esto... No, porque quiero... No, si fuera el deseo pongo 3 a 0. Claro. No, no, y si fuera de la convicción, escuchá. Justamente. ¿Vos, Coco, ya pusiste? Sí. ¿Qué pusiste? 0 a 3 Uruguay. Pierde Uruguay con el cojo 3 a 0. 3 a 0 Brasil. No. ¿3 a 0 Brasil? No. No, bueno, no, no, puede, puede pasar. Puede pasar, puede pasar. No, no, ni ahí. 4 a 3. 4 a. ¡Vamos todavía! ¡Opa, la, la! ¿Cuántos goles? Tenemos un equipo que... Pero escuchá, ¿cuántos goles hasta el momento? ¿Nueve? ¿Cuántos nos hicieron? ¿Uno? Sí. Olvidate, 4 goles tenemos que hacer a Brasil. ¿4 a 0? 4 a 3, 4 a 3. Un partido de igualdad. Me gustaría que fuera así. Ah, tremendo partido. Tremendo, tremendo. Mucho gol, mucho gol. ¡Tremendo! No, claro, no, son los penales, son los goles. Escuchá, sí, claro. No, 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 esto es el partido, no, no puse penales. No, no puse penales. ¿Cómo fue ayer el de Argentina? ¿Cómo lo tuvo Ecuador? Increíble. ¡Qué partido se le fue a Ecuador! ¡Qué suerte tuvo a Argentina! ¡Ay! ¿Qué más precisó Ecuador? O sea... ¡Suerte! ¡Fuerte! ¡La verdad nada! Sí, suerte precisó. No, no, pero... No, qué suerte. Puntería, puntería. Faltó, qué suerte. Calidad y jerarquía que tuvo el Diego Martínez para atacar los penales. Ah, jerarquía del primer mes y el penal. Ah, porque el hincha por Argentina es cierto para la final. R, R el primer penal. Y bueno, pero un jugador con más jerarquía que él no hay. Llegó un... En el primer tiempo, si le hubiera hecho dos goles o tres, no estaba mal. Y erró un penal en la Valencia, además. Por eso, encima el penal. Que la pegó en el palo. ¿Qué le pareció el arbitraje de Matonte? ¿Vieron lo que dijo Melo? Malo, muy malo. Hay una jugada, Diego, que se discute posible roja. Con el Divo. ¿Qué opinás? Para mí era roja, para mí era roja. ¿Y por qué decís malo el arbitraje? Una plancha tremenda. Incidió en el resultado. Porque no me gustó el arbitraje de Matonte. No me gustó el arbitraje de Matonte. No me gustó el arbitraje del equipo VAR, que también era uruguayo con León González y con Cristian Perreira. Porque en esa situación de la que estamos hablando, debieron llamarlo al árbitro para decirle, Andrés, venía a revisarla. Claro. Venía a revisarla. Pero bueno, desde el punto de vista disciplinario. A ver, no es que Matonte se comió un penal, pero desde el punto de vista disciplinario, a la hora de las organizaciones, o especialmente una roja. Exacto. Exactamente. Hablando del penal, no sé si pudiste ver las declaraciones de Messi, que dijo que tenía miedo psicológico a la hora de patear. Tremendo, ¿no? No, no escuché lo del miedo psicológico. Sí escuché que Messi había hecho referencia, como que habían hablado esto de los penales con el equipo Martínez y con sus compañeros. Y que en el momento de patear sintió miedo psicológico, que le afectó. Y bueno, sí, Messi llegó a traigones, ¿no? Es franqueza, ¿no? Me parece súper franco. Claro, más que nada creo que le pesa la responsabilidad de saber que, bueno, están todas las miradas en él. Cristiano Ronaldo lo que lo diga también en el Rumpenal. Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, muy bien, Dieguito. Los cras todos fallan. Besos grandes, Coquito. Besos para todos. Buen fin de semana. Besos, hidratate mucho. Mucho protector solar también. Besos. Te mando un beso, cuídense. Besos, chao, chao. Besos enormes. Bueno, hasta luego.